Yo soy Marcelo Díaz Y ya lo ve, y ya lo ve Yo soy Emilecita Son ustedes Roberto Román Valencia El comentarista de los comentaristas ¿Cómo están amigos? Un placer saludarlos Ya estamos en su programa Fuera del campo en Simulcast Pro Y como le habíamos anunciado Hace pocos minutos También estamos saliendo por Instagram ¿Qué quiere decir Instagram? Instagram Algo grande, ¿no? Sí, Insta A ser grande Instagram ¿Verdad? Señores, ahora sí estamos saliendo por todas las redes Twitter, Facebook YouTube Instagram ¿Cuál más nos falta? Sí, nos falta una Una que es vivo, directo Que se llama Periscope ¿También estamos ahí? Periscope ¿También estamos ahí? Yo sé que Periscope es de Twitter Pero Pero bueno ¿También estamos ahí? También estamos ahí Sí, porque están ustedes, pero no nosotros El sabido, se cree No Don Yanio ¿Cómo ha pasado a ustedes? Me dan las manos Vean señores Atiendan esto Escuchen esto Escúchan esto No hay que vociferar que se sabe Tú tienes que demostrar que se sabe Y punto ¡Tállase, ya sé! Y no aciertas ni una Hay que demostrar que sabes Por eso nosotros ahorita No, ayer Ayer yo me sentí el hombre más feliz Qué bárbaro Yo por Dios que me sentía más feliz Porque todo lo que uno dice Se cumple al pie de la letra Pa, 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 pa Se les dijo que Belé perdió el campeonato el miércoles Se les dijo ¿Cómo está Don Yanio? Ah, sí Y no solo eso, abogado No solo eso Buenas tardes a todos Un gusto nuevamente Durante todo el año venimos Por eso hay una grande audiencia, abogado Porque Puede uno o otro insultar Pero hay un montón de gente Una mayoría Miles de personas que Que creen en nosotros Que creen en ti Entonces No, creen en las dos No, en nosotros como hablé Y creen en ti Porque muchos te acompañan Antes que yo Estuviera trabajando contigo, ¿no? Entonces Realmente Me siento también Me siento contento porque Porque en verdad Nosotros podemos Estamos equivocados Pero equivocamos muy poco Y nosotros no somos Aquellos Que hablamos después Que acontecem las cosas, ¿no? Porque después Cuando acontecem las cosas Ahí es fácil Es fácil hablar Es fácil Analizar, ¿no? Después que ya pasó Queda fácil Pero antes Antes es que hay un problema Antes es que hay un problema Y aún más Cuando se habla la verdad Cuando se habla la verdad Sin querer agradar Uno o otro Y esa característica Nosotros tenemos En este programa Por eso Pienso que Me adapté muy rápido Y fácil Con el abogado Román Porque realmente Lo veo que Él Tiene las mismas Ideias que yo La misma forma De analizar De expresarse Entonces Podemos en algún momento También Cuando yo no concordo Con determinadas cosas Yo también hablo con él Yo no me quedo callado Pero Pero la mayoría Un al 29% Tenemos un análisis Muy Muy Similar Y eso Creo que es bueno Para el programa Y para ustedes también Que nos ve todos los días ¿No, abogado? Ya El otro tema Que voy a tratar Eso fue producto De una inspiración Me mandé una también Ah, sí Ahí la cabeza Queda grande Sí Hasta medio Medio mareado Me sentí en ante aquí Medio Lo que dije al comienzo Buenísimo Hay gente que piensa Que nosotros Somos pendejos Que todos somos pendejos En este país Sí, sí, sí ¿Qué es lo que está haciendo El barcelonista? Ojo a lo que les voy a decir ¿Ah? ¿Qué es lo que está haciendo El barcelonista? Se ha concentrado En criticar A Emelec Porque no fue campeón Ajá Con el propósito Sustancial De desviar La atención De su propio Y vergonzoso Fracaso Entonces Está que se burla De los Emelecistas Para esconder Su vergonzoso Fracaso ¿Cómo puede ser Posible Que tú te pongas A criticar A tu peor enemigo Que Que era Dice campeón Que va a jugar La tapa de grupo Y tú estés contento Por ser tercero Y solo vas a jugar Repechaje Repechaje Y tú estás Contento Y el respetaje Puedes quedar Fuera A mí no me veas La cara de pendejo A mí no me vas a venir A sorprender Queriendo Desviar La atención A tu fracaso Ruidoso ¿Cómo puede ser Posible Que un ídolo Un ídolo Ídolo No dispute El título Peñaño No puede ser Un ídolo Siempre tiene que estar En las finales Siempre tiene que estar Disputando el título Y tú te crees Más sabido Que este viejo Con cana Y con hartas Arrugas Yo no soy Alcahuete Eñaño Que te alcahuete En otro Pero yo no Aquí te vamos a dar A ti Por No jugar Las finales Y no lo podemos Achacar a Emelé ¿Por qué no se lo puede Achacar a Emelé? Porque dijimos Que Emelé No merecía Estar en las finales Pero está en las finales Por tu culpa Barcelona Por tu culpa Porque Emelé Le quita la punta A Barcelona Cuando Barcelona Ya lo dijimos Estuvo líder Líder Ocho fechas De la segunda etapa Viene Emelé Te gana el clásico En el capo Él te quitó La punta Y termina Emelé Clasificando A las finales Tú eres el culpable Tú exclusivamente Eres el culpable De que Emelé Sea vicecampeón Y que dispute Copa Libertadores de América En etapa de grupo Y tú eres el culpable Que vayas solamente A disputar Repechaje No sé Que sea Barcelona ¿Por qué? Porque Emelé Reformó su plantel Este año La segunda etapa También Llegó otro jugador Llegaron Estranjeros Entonces Emelé No era para estar Disputando La finales Por eso tenemos Que parabenizar Emelé Su dirigencia Su jugador Y su entrenador Nese sentido Tengo que Parabenizar Porque Porque realmente No era Emelé Para estar ahí Pero Barcelona Fue tan mal Sus jugadores Individualmente Foran mal Caindo a cada partido Que los partidos Que víamos Daba Sinceramente Havia partidos Que daban pena Daba pena De ver Determinados jugadores Que no podían Pasar una pelota Bien Entonces Realmente Emelé Gana La posibilidad De De jugar La final Porque Buscó Mismo También No convenciendo Pero si buscó De una forma Más coherente Futbolísticamente Hablando Y con eso Logra La segunda etapa Ya ¿Cómo puede ser posible? Pues yo sigo insistiendo Por eso es que Yo tengo que darle Que se creen Más sabidos Que uno Tú no puedes ser Más sabido Que un viejo Y que un abogado No puedes ser Más sabido ¿Ok? Muy bien ¿Cómo puede ser posible? Señores Que tú le regales La primera etapa Liga Tú eres el culpable Que Liga Sea campeón Barcelona Es el culpable Que Liga Sea campeón Porque le regaló La etapa La primera La primera Y la segunda Se la regaló Aquí te la quitó El guayantil Aquí te pisó La garganta Ya lo he dicho Aquí te la quitó Y tú eres El culpable De Barcelona De que se termine La hegemonía Del fútbol guayantileño Que la mantuvimos La recuperamos Desde el año 2012 Cuando tú Te proclamaste Campeón O sea Mira todas tus responsabilidades Y todos tus errores Que no te los voy a esconder Y que tú Los quieres esconder Criticando a Emelé Porque no fue campeón ¿Te crees Sabido Ñayo? Oye Te voy a revelar algo Que ya lo he dicho Varias veces Yo fui aguatero En la 18 Ya con eso Te digo todo O sea Te crees más sabido Yo viví en barrios Ni la policía podía entrar Los policías tenían que pedir Permiso para entrar Es que no quieras ser Más sabido que uno Ah no Que es Que ahora Que 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 Querías ser campeón Y no fuiste campeón Y tú te pones a criticar Al otro Que no pudo ser campeón Porque nunca Mereció ser campeón Y ahora Y tú Y ahora ¿Cómo terminaste? Tercero Y cuál es la vergüenza Más grande Para mí El primero Es Liga Campeón El segundo Emelé Dice campeón ¿Y tú ¿Y tú en qué puesto Terminaste? Tercero Detrás De tu peor enemigo No te da vergüenza No te da vergüenza No te da vergüenza Estás tapando ¿No? Lo tuyo No ñaño No ñaño Por eso existe este programa Que se llama Fuera del campo Que tiene el apoyo El amigo Ronald No ñaño Barcelona ha hecho Si hicimos esa vaina No El retorno De los brujos No ¿Sabes lo que me gustó Ayer Este Don Gano Y amigos Que nos están viendo Yo les he puesto Muertos vivientes Aquellos que De un rato a otro Desaparecieron Desde mi cuenta O sea Ya no me Me escribían Insultando Desaparecieron Como Emelé Ha tenido tanto éxito En los últimos 10 años Ellos desaparecieron Pero Pero han de haber pensado Que yo me olvidaba De ellos Y ayer Anoche Cuando Se proclama campeón Liga Comenzaron a aparecer Aparecer ¿Y cómo? ¿Y tú? A ti ¿Y tú por qué recién apareces? ¿Y tú por qué recién apareces? ¿Y tú por qué? Entonces Ellos pensaron De que yo no me iba a acordar Y comenzaron a aparecer Todo esto Entonces ellos Vieron nomás Pero no participaron No Estribían Los muertos vivientes O sea Regresaron los barcelonistas A las cuentas De fuera del campo Todos los muertos vivientes Abandonaron Abandonaron Sus tumbas Aquí las abandonaron Las abandonaron Para hacer fuerza Para que Emelé No sea campeón En el momento en que Emelé No fue campeón Toditos Regresaron a sus tumbas Con la frase Misión cumplida Toditos regresaron a sus tumbas ¿Ok? Señores Muchas gracias Porque ustedes nos hacen grandes A nosotros Creanlo La audiencia que nos regalan Suficiente como para Vivir tranquilo Ahora sí Habíamos señalado esto Esto hay que demostrarlo Lo que tú sabes Tienes que demostrarlo Lo que sabes No tienes que pregonarlo Demostrarlo Nosotros dijimos esto En el momento en que Emelé Le ganó a técnico universitario Y clasificó a las finales Dijimos esto Sábado El partido fue el sábado ¿Se acuerdan? Me ya vista ¿No? Sábado campeón Domingo campeón Miércoles Lunes campeón Martes campeón Miércoles campeón Comienza el partido Y eres campeón Le metiste el gol a la liga Recontraíper campeón ¿Se acuerdan? ¿Cuántos días fuiste campeón? Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Cinco días fuiste campeón En el instante en que le regalaste el gol A la liga Ahí dejaste de ser campeón Ahí perdiste el título Porque nosotros habíamos dicho Que el título estaba en Guayaquil No en Quito Y realmente regalaron el gol De liga ¿Usted sí se acuerda que dijimos eso? Sí, sí, seguro ¿Ya? Claro que sí Entonces para ratificar Miren lo que dice el presidente de Melec Lo que dijo hoy En unas declaraciones en Me parece que es en Estadio, ¿no? Me parece que es en Estadio Miren lo que dice, vea Nací Neme, el presidente de Melec Habló con Estadio Sobre la final perdida Y reconoció la superioridad De liga de Quito En la final jugada en Casa Blanca En Guayaquil se nos escapó el título Dijo Nací Neme Una desafortunada jugada en defensa Y varias ocasiones de gol Que no se concretaron Marcó el rumbo de la serie Se acabó El partido en Quito Fue más liga Señores Ahí está dicho todo Ahí está dicho todo Lo repite el presidente Y él estaba consciente Que el título se lo perdió El día miércoles El Quito no iba a ser campeón ¿Por qué? Porque Melec está verde Exacto Melec está verde Tenía que ir con una ventaja Exactamente por eso Tenía que ir con una ventaja Pero ya Perdió esa ventaja Entonces ya quedó muy difícil Tanto es que Melec podía estar Te tomando una goleada Podría haber tomado una goleada Por los goles que perdió Pero es verdad Si Melec fuera con una ventaja De un gol El partido incluso Podría haber sido diferente Melec podría haber marcado mejor Pero ahí vamos a analizar Eso de Melec también Ya mismo lo vamos a analizar Sí Ya Ahora bien A mí me encanta presentar pruebas No se olviden que yo soy Tinterillo Legulegui Pasapapel ¿Verdad? Tenemos Un escrito Precisamente subido a Instagram Donde ratificamos lo mismo Que el título se perdió el día miércoles A ver mi querido Jonathan Póngalo al aire Para que la gente se dé cuenta Mire ahí está Dice Liga le sacó a Melec El título del bolsillo Lo asegurará Si sabe manejar su ventaja ¿No es verdad? ¿Qué fecha es? Hace cuatro días ¿Hace cuatro días que fueron? Fue el miércoles Nosotros escribimos eso En la noche del miércoles Ahí está Lo lindo de las redes Es que no te deja mentir Miércoles o jueves Jueves No pues es que hoy día Estamos lunes No pues Tiene que ser Consideren el domingo Nosotros escribimos eso De noche después del partido Ya eso lo escribimos Muy bien Hace cuatro días Aquí está Hace cuatro días Dice No por gusto No por gusto señalamos Que Liga tenía una Ligera ventaja Sobre Melec Antes del partido En el campo La balanza se inclinaba A su favor Por los buenos resultados Obtenidos Por el equipo blanco Ante el campeón Así es Campeón ecuatoriano Durante toda la temporada Y aquí viene Otra ratificación Otra que la cosa Tienes que Tienes que explicar Oye Yo dije Alguien se me robó El borrador Escúchenme Escúchenme De qué superioridad Nosotros hablamos ¿Cuántos partidos Han disputado MLE y Liga? Seis ¿Por tres? Dieciocho Dieciocho ¿Cuántos puntos Le sacó MLE A Liga De los dieciocho Ahí está La superioridad Marcada Ese año fue Liga Te sacó Quince puntos Lo que viene a significar Tres partidos A ver Cinco Quince puntos Viene a ser Cinco partidos Te sacó Cinco partidos Como que te ganó Cinco partidos De los seis Que diputaste No Que lo ganó Por eso nosotros Nosotros lo dábamos Como Como el equipo Con Una Ventaja Importante Sobre MLE Y la demostró En quinto Durante todo el año MLE no pudo ganar A Liga Aquí está Aquí está dicho todo Aquí Ya acabó Más o menos Algo similar Como Lo de Boca River Boca River River le dio La cara A Boca Todo el año Señores Todo el año Se la vio Y quien entonces Iba a ser el campeón De la final De la copa Libertadores de América El que te vio la cara Todo el año Pues Quien le vio la cara A ML Todo el año Liga pues Entonces quien Tenía que ser campeón Pero no porque Liga Ha ganado De suerte Acumuló ese número De puntos Por fútbol Una vez más Ahora si usted quiere Desarroye el tema Ya se lo mando a usted De carambol Los hermanos Julio Fueron La clave La esencia Del título De Liga Ahora si Ande El campeón No estábamos equivocados Los Julio Es verdad Salieron ese año Y no creo que vino De las categorías Menores de Liga No sé Esa información Realmente no la tengo Pero estos chicos Apareceron ese año Y realmente se consagraron Los dos Que golazo Que ha hecho Julio Espectacular De zurda Para ver Y ese chico Es derecho Pero la mete de zurda Para ver Que el jugador Hoy Moderno Él no puede Tener solamente Un perfil Como hay jugadores En Barcelona Hay dos Que tienen solamente La izquierda Y la derecha Mi amigo Que está difícil Para subir a un bus Como yo también En mi época No me ponía también Pero yo metí Por lo menos Tres goles En mi vida Metiste más que Messi Messi no tiene Tres goles Con la derecha Por favor Bueno Solo sé que Que realmente Liga viene Demostrando Desde la primera etapa Donde Ganó Los dos equipos Los dos equipos Los tres equipos Ganó A City También ha ganado Liga acá Liga también Ha ganado Liga A Barcelona De JML En la primera etapa No Y acá También ha ganado City También A City Le ganó A City Sí Entonces Ganó Los tres equipos De la ciudad De Guayaquil Y Fuera eso Demostrando Realmente Una estructura Futbolista Bastante Fuerte Con barcos Salió barco En verdad El equipo cayó En el inicio De la primera etapa Y eso Te la tenía guardada A ti A ti Te la tenía guardada Porque tú dijiste Que si se fue barco Las cosas se fregaron En Liga Ahí está Campeón Sin barcos No Yo dije Porque vi a Liga Realmente Que bajó Su nivel Bajó Realmente Liga Se aflojó Aflojó Y por eso Ha hecho mal Las cosas En el inicio Pero después Fue agarrando Nuevamente Confianza A Nangonó Tiene una cierta Estructura De equipo Exactamente Para agarrar La identidad Futbolística Que Liga Tiene Que Barcelona Nunca tuvo Ese año Como también Melea Nunca tuvo Identidad Futbolística Por eso Perde el campeonato Pero es que Melea Está verde Melea Por eso Los motivos Son esos A ver Entre los dos Equipos Boyaquileños Que son La identificación Del futbol De esta ciudad Entre los dos A ver Entre Melea Y Barcelona Dígame usted ¿Cuál de los dos Tenía Ya estructurado El equipo Para la presente Temporada Dígame usted Barcelona Emelén Se estructuró Durante el año A principio En la segunda etapa Solo en la segunda etapa Y en la segunda etapa También Y se fue Jugadores También Abogado Entonces Emelén Vendeu Jugadores Salió Y contrató Otros Incluso Muy jovenzitos La mayoría Y algunos Ya Con edad Estaban lesionados Sí Algunos lesionados Entonces ¿Quién debió Haber ganado O disputado La final El que sufrió Una gran Reestructuración ¿Verdad? O el que ya Estaba Formado ¿Cuál ¿Cuál De los dos? Era Barcelona El que pierde Las finales Es Barcelona Emelé Se la encontró O mejor dicho Se la regalaron Se la regalaron ¿Por qué Se la regalaron? Porque aparte De que le gana Emelé A Barcelona Y le quita el liderazgo Hay dos hechos claves Hay dos hechos Elementales Sustanciales Técnico Se lo comió A Mácará Y a Liga En el Bellavista Esto lo ayudó También A llegar A las finales Exactamente O sea Le regalaron La etapa ¿Cuántos equipos Le regalaron La etapa A Emelé Barcelona Primero Macará Después Al que técnico Le metió 3 a 0 En el Bellavista Y a Liga Al que le ganó Técnico 2 a 1 En el Bellavista Exactamente Tres equipos Le regalan La etapa No esperaba La derrota Para Para técnico Estadio A Liga Fue un problema En el último Casi en el último Minuto Le mete El segundo gol Una crítica Increíble Cuando Liga Perdió A técnico Universitario Ya Tres son los responsables De que Emelé Juegue la final Y Lutro Ah si Como que De carambola Se la tiraron a él ¿Sabes qué Luchito? Juega tú La final Porque nosotros No queremos jugar Entonces Eso Emelé Tanto Emelé Como Barcelona Nunca Encontraron Una identidad Futbolística Ese año Barcelona Por lo que Nosotros Ya hablamos Muchísimo Esos jugadores Individualmente También Como Barrar Esos niveles Increíble Eu sinceramente Los años Que estoy aquí En Ecuador Nunca vi Un jugador Barrar Tantos niveles Que no poder Passar bien Una pelota Y Almada Contribuy Para que eso También Continue Porque Almada Nunca Ha cambiado Nada Solo Poniendo Sempre los mismos Nunca buscó Cambiar Un sistema Tático Y Emelé Está más Do que Justificado Emelé Vem con Equipo Joven Por eso Nosotros Hablamos Aquí En algún Momento Emelé Para Próximo Anjo Emelé Para Próximo Anjo Pero Quem Encontró No intenté Para dar Futbolística Ese año Liga De quinto Primera Y segunda Etapa Y culmina Con El título Jugando Un solo Merecido Totalmente Merecido El título Está en las Mejores Manos Así En el equipo Que barrió La primera Etapa Sin despeinarse Y el equipo Que demostró Su contundencia Ante Su adversario En las Finales ¿Sabe De qué Me acordé Yo Ayer De las Finales Del año Pasado Entre Emelé Y Delfín Casi Lo mismo Emelé Le dio Hasta Para el Santo La Limona En Guayaquil 4 2 Y Después Le ganó 2 0 En Manta Esto Se Llama Superioridad Absoluta Y Delfín Realmente Hablando Delfín Del año Pasado Increíble Como jugó Táticamente Totalmente Equivocado Por eso Toma Esa goleada Pero bueno Déjame Mandarle Unos Saluditos A los Amigos Dice Eh ¿Dónde Puedo Creír Henry Macías Dice Abogado Ya Escucho Que Los Pavos Van A Ser Campeones En 2019 Pero Si es Todos Los Años Igualito Todos Años Igualito Pero Desde El 2 De Enero Repito Vamos A Respaldarlo A Barcelona De Lo Que No Hay Remedio Porque Hay Que Ayudarlo A Salir Ya Tengo Todavía No La Puedo Dar Pero Ya Más O Menos Sé Quién Va A Coger Barcelona Pero El Problemita Está Entre Si ¿Va Coger En Qué Puesto Calla Sapa Problemita Es Si Pepe Pancho Va A Acceder O No Va A Acceder Ese Man Viene Como Más O Menos Te Acuerda Usted El Hombre Maletín Que Llegaba Al Congreso Ya 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 Conversó Conmigo Pidió Ayuda Le Digo Ñaño Lo Que Tú Quieras Ok Vamos A Tratar De Sacarlo A Barcelona Para Que No Vuelva A Festejar La Derrota De Otros Para Esconder Tu Fracaso Barcelona Es Grande Barcelona No Puede Ser Tercero Barcelona No Puede Jugar Refechaje Barcelona O Es Campeón O Es Dice Campeón Un Título Tiene Que Dice Javier Calero Los barcelonistas Aceptamos El fracaso Del equipo Pero Lo de Mele Era Que Ellos Se creían Campeones Yo No 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 Estaba Pero las posibilidades no cuentan, porque esas no suman en el marcador. ¿Qué más dice? Dice César Almazán, profesor, buenas tardes, ojo que el patón ya charló con Pizano. El campeonato se pierde en el CAPE cuando realizó, no hay nada que hacer. No, no, señores, no le echen la culpa a Soso, Soso no tiene nada que ver. Soso también es otro de los técnicos, señores, que compró la lotería y se la sacó. Sí, pero ayer equivocadamente, totalmente equivocado en su alineación, abogado, perdón. Puede ser, puede ser, pero Soso jamás pensó que iba a disputar las finales. Eso te lo doy por escrito. Esa es verdad. A él le salió la jugada, como le salió a todo el final. Esa es verdad, esa es verdad. Ya, entonces él sin tener planificado un triunfo, un título, ¿le sale el título? Hay mucho esfuerzo. Yo les hago una pregunta. A ver. Cogado, vamos a... Espera, espérate un título. ¿Cuál es el apuro? Es porque, para poder hablar más. A ver, yo les hago una pregunta. A ver. En realidad, de verdad, ¿quién debió haber ganado la etapa? ¿Macará, Delfín o Emelé? ¿Quién debió haber ganado la etapa? Emelé. No, Macará. Para mí, Emelé. Pero no con un equipo que se reestructura casi en el 81%, en el caso específico de Emelé. El otro día, acuérdate que sacamos las cuentas. Que Macará no consiguió mantener, ya comenzó a bajar. No, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Pero no puede ser posible que un equipo que se reestructura en el 91%, ¿no es verdad? El 91% como Emelé, gane una etapa, no puede ser posible. Entonces, debería ser Delfín, de cierta forma. O Delfín o Emelé, o Macará, pero Delfín o Macará, pero nunca Emelé. Ahí concordo. Por eso, ¿se acuerdan ustedes que yo les decía, cuando le ganó a Lauca? Señores, ganó, para mí no me convence. Luego le ganó al Cuenca, le ganó al Cuenca, a mí no me convence. Ya estoy, ya la secretaria está haciendo un compendio de todos esos videos, para demostrarles con pruebas fehacientes. Cuando le ganó al Guayaquil City, Willy, ¿qué no le ganaba al Guayaquil City? Solo un mil nomás no le pudo ganar. No me digan quién es. Luego le gana al técnico universitario. Y si tú no le ganas al técnico universitario, perdóname, ñaño. Entonces, a mí nunca me convenció, Emelé, pero... Y tú hablaste que jueves o viernes, que de los jugadores que fueron cambiados, solo dos continuaban como titulares del año pasado, que fue Rojas y Cucangulo. Sí. Los demás todos no estaban. Claro. Imagínate de nuevo. Y de los viejos estaban Dredd y Paredes. Nada más. Dredd. Un equipo estructurado. Porque Paredes también vino ese año. Paredes también vino ese año. Ok, ahora sí, vamos al corte, niños. Che, pero es que sabe por qué no quería... ¿Alguna vez te imaginaste cumplir el sueño de pisar la cancha del equipo de tus amores y patear un penal frente a toda la hinchada? Ahora puedes cumplirlo. Solo desmensajear al 3333 con la palabra Ídolo. Si eres hincha de Barcelona, con la palabra Emelec. Si eres emelecista, con la palabra Liga. Si eres hincha, albo y listo. Ya estás participando para estar a 12 pasos de la gloria en los penales claro y la oportunidad de ganarte 500 dólares. Ya sabes, hashtag a 12 pasos de la gloria, hashtag penales claro. Una recomendación también importantísima por parte de EMAPAC-EP es que hemos logrado cobertura en agua potable al 100% y seguimos trabajando para lograr también el 100% de cobertura de alcantarillado sanitario hasta los límites reconocidos por el municipio de Guayaquil. Todas sus denuncias, ya sabes, al teléfono 1-800-003-003-EMAPAC-EP. EMAPAC en coordinación con la alcaldía de Guayaquil y supervisando a Interagua. No olvides también que Master Toner Master Toner es tecnología sin límites. 30 de suministros de equipos de oficina, copiadoras, laptops, impresoras en todas las marcas. Además, servicio técnico de equipos electrónicos en general. Somos especialistas en arreglar drones con partes y piezas originales. Avenida Olimpo 103A y San Jorge. Nueva Kennedy, Master Toner. Informes a los teléfonos que están en pantalla el 0988-43-5045 o al 04269-3921. ¿Recuerdas cuál ha sido el mejor regalo que has recibido? Cuando lo hagas, también pensarás en esa persona que lo hizo. Porque lo que recuerdas es cómo te hizo sentir. Y ese es el valor que realmente tienen las cosas. En esta época de reflexión, recuerda lo que cuenta. Porque lo que de verdad importa viene sin envoltura. Banco del Pacífico. Tu banco, banco. Saco de cemento, cables de electrocables y tubos pacíficos. Los líderes trabajan juntos y avanzan juntos para brindarte su calidad, experiencia, confianza y toda la tranquilidad de saber que estás con los mejores. Electrocables y tubos pacíficos. Aliados de calidad. Ahora encuéntranos a nivel nacional. En Dicensa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Greenfields Hotel, el primer hotel patrimonial en Guayaquil. Un lujo de hotel en el corazón de la ciudad. Habitaciones sencillas, dobles y suites, elegantemente equipadas. Piscina, garaje, sauna. Disfruta nuestro Happy Hours y degusta los piqueos, parrilladas y almuerzos en el restaurante Las Carnes Grill. Lujosos salones con estilo colonial para bodas, quinceañeras, graduaciones o conferencias. Estamos ubicados en Escobedo 625 y Padre Solano. Greenfields Hotel. Reservaciones al 230-2101 y al 256-5603. Correo electrónico para reservas, reservas arroba greenfieldshotel.com Simulcast Pro. Producimos programas en vivo. Tenemos la capacidad de generar streaming desde cualquier lugar del mundo, utilizando tecnología de alto nivel para obtener productos de impacto. Diseñamos y producimos comerciales de alta recordación. Identificamos con precisión lo que tu audiencia necesita. Somos innovadores y creativos. Lo mismo de siempre, es nuestro principal enemigo. Ofrecemos también, branding personal, asesoría de comunicación a las organizaciones y a sus voceros. Ponemos en acción el radar de oportunidades para que las empresas alcancen una mejor relación con los stakeholders. En definitiva, trabajamos con nuestros clientes para desarrollar las mejores ideas y llevarlas con éxito a las diferentes plataformas. Somos tu mejor opción. Somos Simulcast Pro. Hemos vuelto del corte comercial, pero también quiero informarte que JR Lavandería Express tiene un acabado profesional. Ofrecemos servicio de lavado, secado, planchado y tinturado de sus prendas de vestir en el menor tiempo posible. Diez años de experiencia valen nuestro trabajo. Contamos con siete sucursales repartidas en Alborada, Sauces, Samanes y La Aurora. Damos servicio en Guayaquil y todo San Borondón. Servicio a domicilio y estamos en Google Maps. Teléfono 099-3827-317, 099-3827-319 y 099-3827-321. Tenemos promociones navideñas y lavadas gratis. Llámanos JR Lavanderías Express. El Baúl de los Sentimientos es una empresa que ofrece sus servicios de video y fotografía para todo tipo de eventos sociales. Cada momento será captado con majestuosidad y maestría por parte de expertos. Matrimonios, cumpleaños, quinceañeras, tenemos todo para inmortalizar y plasmar los mejores momentos de sus celebraciones y siempre garantizando la mejor calidad de imagen. Baúl de los Sentimientos. Contáctanos al 099-1879-876. Baúl de Sentimientos. Hay otro tema que me estaba olvidando y que un hincha me lo acaba de recordar. Para que veas cómo tú mismo te desprecias. ¿Cómo puede ser posible que tú te pongas a festejar un título ajeno cuando tú debiste haber festejado tu título en 2018? Solo explícame eso, porque ahí sí no entiendes. Yo puedo ser muy sabio, muy sabido, lo que ustedes quieran, pero ahí sí me quedé patidifuso. ¿Cómo es que tú, Barcelona, te pusiste a festejar el título de liga cuando tú debiste haber festejado tu título? Explícame bien eso, porque no lo entiendo. Explícame, lo ñaño, y sí que por Dios que no lo entiendo. Es que, yo voy por el nombre de fanatismo, ¿no? Hay gente que es muy fanático, que incluso deja de comer para poder ir al estadio. Incluso deja de comprar algo hasta para un hijo y ir al partido. O, como ya vi en Brasil mismo, algunos venderán hasta su carro para poder viajar a Japón. De repente ahí... Sí, pero ninguno vende a la mujer. La mujer no. Entonces, como hay ese fanatismo y esa rivalidad entre barcelonista y emelicista, quedan contentos si el equipo rival no logra absolutamente nada. Por ejemplo, en Copa Libertadores mismo, también quedan en contra. Quieren que pierda el equipo en la Libertadores para no conseguir nada. Sí, pero yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Entonces, algunos están festejando, de cierta forma, un campeonato que no es de Guayaquil, ni de Guayaquil, ni de Guayaquil, de un equipo de otra provincia, pero... Yo te acepto lo que tú dices. Pero tú no decías, barcelonista, que tenías el mejor equipo del mundo. Todo el año que pasaste diciendo que tenías el mejor equipo del mundo. 2016, sí, fue. ¿Y terminas tú festejando título ajeno cuando hoy debiste haber festejado tu propio título? ¡Sí! Ayer tú debiste haber festejado tu título. Ayer tú debiste haberlo festejado. Pero como no clasificaste a las finales, terminas festejando título ajeno. Guayaquil, tan mal estás, tan horrible estás, dale la crisis nerviosa y sentimental en la que te encuentras, que te pones a festejar un título ajeno. Por Dios, por Dios, yo me había olvidado el tema, pero eso me lo planteó ahorita un seguidor nuestro. Por Dios, me quedé loco. Lo digo con absoluta sinceridad, me quedé loco. Sí, algunos festejaron, pienso yo que no título de liga, pero sí festejaron la caída de Mele. Yo creo que ahí fue, abogado. Yo creo que ahí algunos festejaron la caída de Mele, no el título de liga. O sea, que sería, no sería correcto, ¿no? Que es un rival también grande. Ya. Dice que se va López Pizano. Sí, yo sí sé que se iría. No está confirmado que se va López Pizano porque el patón lo quiere. El patón lo quiere. Yo no voy a dar nombre. Sin embargo, dice que el man es malo. El patón lo quiere. Yo no voy a dar nombre, señores. Yo no voy a dar nombre. Pero pienso que en Mele tiene que irse por lo menos, unos nueve jugadores tienen que irse. Unos nueve. Muchos vamos a hablar, son muchos jugadores, pero yo pienso que debería. Algunos ya cumplieron lo suyo ahí. Dice, abogado, dice, hazlo quedar mal a Ceballos. No, yo no voy a hablar mal de Ceballos. No, señores. No puedo ser inconsecuente. No. Ahí muere. Ya. Y si él no quiere ceder a algo que le van a plantear en los próximos días, ahí sí yo tendría que revelarles cuál es la posición de él. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más dice? Chuta, se me va rápido. No sé. ¿Qué pasa? Que están muy rápidos. ¿Por qué escriben tan rápido? Es que se me va. No da para parar, ¿no, abogado? No, hace el acto que no se para, ¿no? No hay como parar el mensaje, ¿no? Dice, ojo, que en el 2019 suben tres equipos más de la sierra contra tres de Guayaquil. Pero a mí me importa. Si yo soy vacío, si yo hago un buen equipo, a mí me importa que hayan tres equipos de la sierra. Un buen equipo como 2016 mismo. Barcelona ganó el título jugando también en la sierra. David Humberto Carvajal dice, atención, nueva chapa para Barcelona. No, no, sí me la mandaron, me mandaron la foto esa. Sí me mandaron esa. No, no, no utilicemos eso. Delgado Sisto, saludo desde Saucet 3. ¿Qué más dice? Nada de eterno pavo. No, ya no le digan pavo, tranquilo. ¿Qué más dice? Dice, un saludo por George Aguayo, a Marilistuti. Dice, abogado Román, dice, Soso no lo estudió al Liga, dígame. No, no, amiga, no, no, le repito. Soso es el menos culpable de lo que pasó. Si es que hay culpables, para mí no hay ningún culpable. Nadie es culpable en Emelec. A Emelec, ya lo dijimos, le regalaron la etapa. Entonces, ¿cómo podemos buscar culpables? Le regalaron la etapa. Una, dos. Liga era tremendamente superior. Y lo demostramos con los puntos que le ha sacado Emelec. Y los puntos que Liga le ha sacado Emelec. No, se podía hacer nada. Y eso hablamos aquí. No, 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 no. Ya vamos analizando, Emelec, el partido con Liga. De aquí a poco, señores. Eh, no, dice Marcelo Rosero. Dice, abogado, yo dije que Liga era campeón y apuntó mi nombre para hacerme quedar mal. Ahora me debe disculpas. No, yo no te debo disculpas. Es como que si yo hubiese dicho Emelec campeón y Emelec quedaba campeón y yo tenía que pedirte disculpas a ti. No. Lo tuyo es, es un vaticínio que te salió. Pero yo nunca dije que Emelec iba a ser campeón. Y dije que no se merecía la final. Aquí nosotros no vendemos por nada. Y también, también no garantizó que Liga sería. Hablamos que Liga era favorito. ¿En qué momento le mandamos nosotros el mensaje de que Liga era el campeón? En este momento, vea. En este momento, le mandamos a ustedes el mensaje de que Liga era campeón. Aquí, vea. Sí, antes del empate en Guayaquil, jamás hablamos aquí que Liga sería campeón. Pero después que empató con 1-1, que Liga fue con una ventaja grande, ya tenía Liga, ya tenía una condición mejor que Emelec. Ahí sí hablamos que la posibilidad fue a 90%, señor. La posibilidad de que Liga era el campeón. Ya está buena, Lobo Plateado, está buena. Por Dios que está buena. Abogado, buenas tardes, excelente programa. Seguí su consejo y aposté a favor de Liga. Me gané un pavo, un pavo. Un pollo. Y una afeitada. Y uy, uy. Te pasaste, Lobo, te pasaste. Qué belleza. Dice Javier Lucas, dice, abogado, los muertos vivientes siguen festejando. No, ya están en su tumba, ya están ahí, acostados tranquilos. ¿Qué más dice? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? No, abogado, el año pasado el azul nunca le pudo ganar al delfín en las 44 fechas. ¿Cómo es eso? No le ganó, si es verdad. Pero le ganó en los partidos decisivos. Sí. No interesa no haberle ganado en la primera y en la segunda etapa. Tú tienes que ganar los que valen, título. Lo que queda lo último. Claro, pues. Lo último que queda. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Ronald Fernando, si hay esa persona que ha grabado ese video, él debe ser uno de los seres más corruptos del mundo. No le pare bola. Acuérdense ustedes que nosotros eliminamos los electrocheques. Nadie habló de electrocheques. Nadie ha hablado de electrocheques en los últimos 30 días. Tiramos al tacho de la basura los electrocheques. Pero yo sí quiero mandar uno a uno. Se mandaron unos electrocheques a Liga para que sea campeón. ¿Cómo la viste? Estoy viendo la cara de tonto, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Barcelona no pudo ganarle al City. Es verdad. No le pudo ganar al City. Y por eso es que tiene las dos etapas. Esa es la piedra en los zapatos de Barcelona. Y vamos a ver el próximo año, ¿eh? Vamos a ver el próximo año qué pasa con ese partido de Barcelona con City. Dice Luis Vicente Aguilar, dice yo soy emelecista y quien se merecía el campeonato es Liga. Emelé tiene que volver a reforzarse. No tiene que reforzarse. Emelé lo que necesita es más competencia para amoldarse. Eso es lo que necesita. Es que hay jugadores que ya no pueden estar ahí a jugar. Más competencia. Él necesita más partidos, más partidos, más partidos. Entonces va a llegar un momento en que va a alcanzar el ritmo colectivo de la época de Gustavo Quintero. Cuando lo consiga, páralo pues a Emelé. Es que hay jugadores, abogado, que ya acabó su ciclo en Emelé. Hay jugadores que ya no tienen que quedar en Emelé. Entonces, si esos jugadores se van, hay que contratar otros, no tengo la menor duda. Para mí, Emelé, con ese equipo que está, se no prescinde de nadie. Emelé no tiene la mínima condición de disputar ningún torneo internacional. No tiene, pero esos jugadores que yo, yo he hecho una listita aquí que yo no voy a dar nombres, pero la lista que he hecho, tengo nueve jugadores que yo pienso que Emelé debería prescindirse de esos jugadores y contratar otros jugadores. Mira que liga, ya está contratando jugadores, ya está en conversación con Garcés. La Tuca también, ya entró en negociación también. Y Chicaiza, de repente otros jugadores también. Pero entonces yo ahí, yo que no entiendo nada, por Dios, por Dios que yo no entiendo, yo cada día ustedes me ponen más bruto a mí. Por qué? Porque hubo un portal que sacó la información de que Barcelona está conversando con La Tuca y con Garcés. Ah, sí? Y ahora resulta que es liga también, es que está conversando con La Tuca y con Garcés. Ah, sí. Y si, a quién carajo le creemos? A Chicaiza yo puedo garantizar, abogado, si hay una conversación con Liga. Chicaiza sí, parece que ya está cerrado con Liga. Yo directamente conversei con su representante. Ok. Por qué conversei con su representante? Porque un otro representante de Brasil, un empresario de Brasil me llamó abogado, queriendo información de Chicaiza, y yo di las mejores, mandé incluso algunos videos para él. También existe esa posibilidad, si Chicaiza no arregla con Liga, existe esa posibilidad de que hay un equipo de Brasil grande y que Sornosa podría estar yendo y que también el mismo equipo de, que podría ir a Chicaiza también. Ok, niños, vámonos al corte y continuamos. Ahora sí vamos a analizar los supuestos errores de el director técnico Sos. ¿Alguna vez te imaginaste cumplir el sueño de pisar la cancha del equipo de tus amores y patear un penal frente a toda la hinchada? Ahora puedes cumplirlo, solo debes mensajear al 3333 con la palabra ídolo. Si eres hincha de Barcelona, con la palabra Emelec, si eres emelecista, con la palabra Liga, si eres hinchalbo y listo. Ya estás participando para estar a 12 pasos de la gloria en los penales, claro, y la oportunidad de ganarte 500 dólares. Ya sabes, hashtag a 12 pasos de la gloria, hashtag penales, claro. Una recomendación también importantísima por parte de EmaPAC-EP es que hemos logrado cobertura en agua potable al 100% y seguimos trabajando para lograr también el 100% de cobertura de Alcantar. Estatillado sanitario hasta los límites reconocidos por el municipio de Guayaquil. Todas sus denuncias, ya sabes, al teléfono 1-800-003-003-EMAPAC-EP. EmaPAC en coordinación con la alcaldía de Guayaquil y supervisando a Interagua. No olvides también que Master Toner, Master Toner es tecnología sin límites. 30 de suministros de equipos de oficina, copiadoras, laptops, impresoras en todas las marcas. Además, servicio técnico de equipos electrónicos en general. Somos especialistas en arreglar drones con partes y piezas originales. Avenida Olimpo 103A y San Jorge. Nueva Kennedy, Master Toner. Informes a los teléfonos que están en pantalla, el 0988-435045 o al 04269-3921. Recuerdas cuál ha sido el mejor regalo que has recibido. Cuando lo hagas, también pensarás en esa persona que lo hizo. Porque lo que recuerdas es cómo te hizo sentir. Y ese es el valor que realmente tienen las cosas. En esta época de reflexión, recuerda lo que cuenta. Porque lo que de verdad importa, viene sin envoltura. Banco del Pacífico. Tu banco, banco. Saco de cemento, cables de electrocables y tubos pacíficos. Los líderes trabajan juntos y avanzan juntos para brindarte su calidad, experiencia, confianza y toda la tranquilidad de saber que estás con los mejores. Electrocables y tubos pacífico. Aliados de calidad. Ahora encuéntranos a nivel nacional. En Dicensa. Dicensa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos ubicados en Escobedo 625 y Padre Solano. Greenfields Hotel. Reservaciones al 230-2101 y al 256-5603. Correo electrónico para reservas. Reservas arroba greenfieldshotel.com Simulcast Pro. Nacimos para contribuir al éxito de las empresas. Somos expertos en comunicación integral y marketing online. Trabajamos con base en la creación de experiencias y emociones para comunicar aquello que te hace distinto a la competencia. Somos especialistas en generación de contenidos digitales. Disponemos de un canal de televisión digital donde producimos programas en vivo. Tenemos la capacidad de generar streaming desde cualquier lugar del mundo, utilizando tecnología de alto nivel para obtener productos de impacto. Diseñamos y producimos comerciales de alta recordación. Identificamos con precisión lo que tu audiencia necesita. Somos innovadores y creativos. Lo mismo de siempre es nuestro principal enemigo. Ofrecemos también branding personal, asesoría de comunicación a las organizaciones y a sus voceros. Ponemos en acción el radar de oportunidades para que las empresas alcancen una mejor relación con los stakeholders. En definitiva, trabajamos con nuestros clientes para desarrollar las mejores ideas y llevarlas con éxito a las diferentes plataformas. Somos tu mejor opción. Somos Simulcast Pro. Hemos vuelto del corte comercial, pero también quiero informarte que JR Lavandería Express tiene un acabado profesional. Ofrecemos servicio de lavado, secado, planchado y tinturado de sus prendas de vestir en el menor tiempo posible. Diez años de experiencia valen nuestro trabajo. Contamos con siete sucursales repartidas en Alborada, Sauces, Samanes y La Aurora. Damos servicio en Guayaquil y todo San Borondón. Servicio a domicilio y estamos en Google Maps. Teléfono 099-3827-317, 099-3827-319 y 099-3827-321. Tenemos promociones navideñas y lavadas gratis. Llámanos JR Lavanderías Express. El Baúl de los Sentimientos es una empresa que ofrece sus servicios de video y fotografía para todo tipo de eventos sociales. Cada momento será captado con majestuosidad y maestría por parte de expertos. Matrimonios, cumpleaños, quinceañeras, tenemos todo para inmortalizar y plasmar los mejores momentos de sus celebraciones y siempre garantizando la mejor calidad de imagen. Baúl de los Sentimientos. A ver, ok, ahora sí, dígame usted qué le vio de malo al señor Soso. Yo, sinceramente, para mí fue una sorpresa. Una sorpresa la nómina de los jugadores de los 11, ¿no? Entrar con un muchacho que no venía jugando primeramente. No tenía experiencia. Es lo único que yo le puedo criticar. Lo de Palacios. Pero yo tengo más crítica. Exactamente. El muchacho Palacios pone en un partido final de torneio, de campeonato, realmente no dio para entender. Sendo que, de repente, de repente, está poniendo otro jugador, de repente, nem resolvería tampoco, pero realmente no esperaba. Lo otro, retrasar a Romario Caicedo. Casi ahí como lateral. Pegado a paredes. Pero acuérdate que estamos aquí y sugerimos que haga esto, pues. No, no, yo no. Ah, bueno, yo sugerí que haga dos líneas de cuatro, con el regreso de Romario Caicedo. Ese es cuando pierde la pelota, está bien. Pero Romario atacó una vez, Moogado. Una vez, no más. Pero esa era su misión. ¿Por qué Liga no le mete tres, cuatro, cinco? Pero ahí está el error. Porque Romario Caicedo, en los últimos partidos, era el jugador más importante, que estaba siendo transcendente en sus jugadas, no regalaba fácilmente y daba paso igual como Maci a goles también. ¿Cómo va a renunciar ese jugador? Para mí, renunció totalmente ese jugador. Entonces, para mí, un segundo error. Y el tercer error fue no entrar con Queiroz. Debería haber entrado con Queiroz desde el inicio también. Para mí fue el tercer error también. Otra cosa que yo pude notar, es una observación propia. Para mí, Sosso estaba, parecía que estaba con miedo. Con miedo de tomar una goleada. Y entra de una forma totalmente especulativa. Coitado de Cucangulo. Coitado de Cucangulo que no pudo hacer nada. Realmente. Y una otra escapadita de Mele, no pudo hacer ningún daño. Entonces, para mí realmente se equivocó mucho en la alineación, como también en su sistema tático. Yo sinceramente pienso que debería, como nosotros hablamos aquí exactamente la semana pasada, debería poner a Pedro Nomás. A Pedro Nomás. Como tres hombres ahí de contención. Y continuar con John Rojas por su lado izquierdo, Romario García por el lado derecho y Cucangulo. Eso debería, no debería haber cambiado nunca. Algo que venía dando, de cierta forma, cierto. Venía dando cierto. ¿Para qué fue cambiar el último partido? No entendí realmente. Después hablaremos de Liga. Ya. Yo no entendí para qué lo metió a Palacio. Pero en el caso de Romario, nosotros lo sugerimos, aquí lo pusimos. Aquí hicimos las dos líneas de cuatro, vean. Una línea de cuatro y la segunda línea de cuatro en los primeros 45 minutos, precisamente para evitar o contrarrestar la avalancha Azucena. Entonces nosotros sugerimos que el señor Romario haga este retorno y se convierte en el cuarto volante. Se convierte en un tapón seguro. Pero él nunca jugó aquí. Él nunca jugó aquí. Él jugó allá. Siempre allá, abogado. Eso es lo que te quiero... Él nunca jugó acá. Si él podía atacar, seguía. Atacaba. Pero no fue. Pero su obligación táctica era convertirse en el cuarto volante para evitar las entradas del equipo adversario. Pero fue demasiado. Ya. Se quedó muy atrás. Entonces, ¿cómo lo podemos criticar a Soso? Si nosotros, en mi caso específico, si yo sugerí esto, no lo puedo criticar. Pero yo si lo critico y estoy de acuerdo contigo, Yagio, ¿cómo puedo meterle un muchacho que con seguridad que se mojó los pantalones, pues? Y que no venía jugando. ¿Cuál era la disposición para Palacio? Yo no sé. Pero por simple lógica, yo no podía utilizarlo. Metía cualquier otro viejo. Lo metía a Burgano. Propio de Jesús también, por la cuenta. Lo metía de Jesús, bien dicho. Lo que sea. ¿Qué quisiste hacer con Palacio? Se me viene una idea en la cabeza. ¿Distraer el beneficio de quién? Ajá. De Cuco. De Cuco. Pero no logró él. Pero resulta que Palacio se distrajo él. Y sabe que estaba mal también el partido. Muy mal. Y ese estaba nervioso para mí. a Juan Rojas. Juan Rojas. No podía dominar una pelota. Sí, sí. Fue notario. Para mí, sinceramente, fue uno de los peores partidos de MLE. De la ranking que dio para su clasificación a la final. Fue uno de los peores partidos de MLE. Para mí, señores. Ya. Ahora, lo que me muere la risa es, para que vean que el hincha de MLE está también en medio parecido al amarillo. Lo que me muere la risa es que hay uno que pone Rojas fuera de MLE. ¿Qué te pasa, loco? No, por favor. Está jugando una final y tú no quieres votar a Rojas. ¿Y quién fue parte elemental de la clasificación a la final? Fue Rojas, pues. Es buen jugador, buen jugador. Solo jugó. Y yo no quiero votar solo porque no fue campeón el equipo. Que están fumando de la mala, ñaño. Compra de la buena. No importa que el cigarrillo sea más pequeñito. Ya no quieren votar a todos. No quieren votar a Queirol, no quieren votar a Lope Quizano, no quieren votar a Vega. No quieren votar a todo el mundo porque no fue campeón. ¿Qué te pasa, loco? Dale gracias a Dios que MLE disputó el título cuando nunca se lo merecía. Sino que también hay MLEcita y le... Ah, si mi equipo llegó a la final le quiere decir que sí puede ser campeón. Eres lo opuesto. Exacto, no es así. ¿Qué te pasa? Como pasó en el 2014, que yo se los dije. 2014, el barcelonista, no, Barcelona está para campeón. No, señores. Porque la... Ojo, de acuerdo, de acuerdo. La misma diferencia que existió entre Liga y MLE es la superioridad marcada de Liga sobre MLE. La misma diferencia existió entre MLE y Barcelona en el 2014. Y les dije, barcelonistas, recen para que Barcelona no llegue a las finales porque MLE se lo come enterito. Me equivoqué. No me equivoqué, pues. Lo goleó, lo hizo pedazo. Y lo mismo que... Yo nunca dije, MLE campeón. Ni nunca dije, MLE gana la primera etapa. Y lo que... Y si ganó, ya sabíamos cuál iba a ser el resultado. Entonces, abogado, algo más de MLE. Pienso que... Yo, sinceramente, no entendi que quiso hacer socio. Porque si a MLE, lo único resultado que interesaba a MLE era ganar. o mismo empatar con uno a uno. Pero tenía que buscar un gol, sea como sea. Pero no pasó eso con el Chico Palacio, muy perdido, con John Rojas que también estaba perdido y Romario que casi nunca fue. Una sola fue que metió un pase casi... Podría haber hecho un gol con Cangulo, pero no lo ha hecho. Ah, la única. Entonces, ¿por qué MLE fue jugar así? Siendo que tenía que buscar un gol. Porque esperar que el adversario se equivoque para poder meter un gol, señores, realmente una final es muy difícil que pase eso. Y Liga estaba muy bien armada. Entonces, MLE se equivoca ahí. No logró hacer ese gol que permitiría un uno a uno ir a los penales porque si va a los penales, abogado, MLE podría ter sido campeón. Si MLE lograse hacer un gol si lograse hacer un gol, Liga iba a quedar totalmente nerviosa, loca iba a quedar Liga. Pero no logró y Liga también casi como perdió muchos goles también, no pudo definir para poder dar tranquilidad de manejar el partido hasta el final y MLE no supo aprovechar lo que realmente debería hacer. Pero MLE nunca atacó, nunca yo vi a MLE atacar con cuatro o cinco jugadores. Pero si tuvo 30 minutos buenos después del gol de Liga. Pero nunca con cuatro jugadores, siempre con tres abogados, es muy difícil hacer un gol. Incluso Liga perdió sus dos zagueiros centrales, donde MLE podría aprovechar y tampoco ha hecho. Mete de Jesús pero ya terminando el partido, ¿qué quiere hacer? De Jesús más perdido también que cualquier otra cosa. Y con eso MLE perde una oportunidad porque MLE estaba para las oportunidades abogado, como tuvo, como tú mismo has dicho, un MLE que nadie daba nada por MLE para llegar a un título o disputar una final y MLE logra. Por eso yo, de cierta forma, parabenizo, felicito a MLE por por ter llegado tan lejos abogados. Por ter llegado tan lejos. Yo felicito su dirigencia y todo que hace parte de MLE. Esto ratifica el gran plantel que tiene Liga. ¿verdad? Lesionados sus dos zagueiros centrales, Gerano primero y el otro era... ¿cómo es? ¿cómo es? ¿verdad? 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 Lesionados los dos, meten dos suplentes y los dos suplentes funcionaron. Sí. Eso se llama tener plantel. Pero quedó fácil para ellos abogados porque atacaban con muy pocos jugadores de MLE. Entonces quedó fácil ellos sacaban todas y MLE desesperado a momentos mandando la pelota arriba rifando para ver que pasaba porque MLE no atacaba con solvencia no atacaba con tres o cuatro jugadores cinco posibles entonces quedó fácil para esos dos chicos abogados quedó fácil para ellos se consagraron esos chicos nunca habían jugado abogados nunca habían jugado se consagraron en el último partido lo único que les digo es que aquí ustedes aprenden a las buenas o a las malas aquí no andamos con barajo no somos mediocres no somos hinchas ok dice Andrés Zambrano dice tiene razón abogado estoy contento con con MLE correcto dice abogado saludos desde Cartagena de India mi parecer Soso le quiso mostrar a Nacil las falencias en la delantera y medio campo no creo no creo lo que sí le puede hay unos que están pidiendo que se vaya Soso ya te pareces tú a los amarillos tú crees tú crees tú crees tú crees que MLE tú tú que estás pidiendo la salida de Soso tú crees que MLE debió llegar a las finales tú hazte revisar el mate loco si no tienes un psiquiatra yo te presento uno y te mando allá para que te revise el mate Soso logró armar el equipo en las últimas siete fechas le mostramos aquí en las últimas siete fechas consigue el equipo ideal y termina ganando etapas y jugar las finales y quieres más todavía con ese problema que tiene MLE que sufrió una reestructuración del 90% exactamente ¿qué te pasa pochono? ya te pareces a los amarillos tú también cuidado te doy diga eso es porque hay equipos interesados de Soso de Perú mismo entonces cuidado si viene otro entrenador va a tener que empezar todo de nuevo otro de nuevo Soso ahora va a poder armar el equipo mejor aún y eso va a ser importante para MLE señores con los muchachos que ya tienen ahí lo veo bastante bien la grande delgado junior saludos desde Hollandell también pronunciado Hollandell Florida ya te estás amargando José Vélez te estás amargando José Vélez te estás amargando la vida por las puras yo sé que tú eres barcelonista ¿por qué no me mandas una pregunta abogado? ¿cómo podemos superar la vergüenza que nos regaló Barcelona al terminal tercero? mándame un mensaje así ¿qué te parece? mándame otra pregunta abogado ¿cómo puede ser posible que Barcelona festeje título ajeno? manda eso ok no seas fanático loco porque si no nunca vas a llegar a ser grande te lo digo yo ok ¿qué más tenemos? si no nos largamos porque nos están votando de aquí ok como que ya no nos quieren ¿qué más dice? vamos a leerle otro vez ¿qué más? ¿qué más? este es otro que está fumando mal dice Cristian Romero dice abogado llévelo a Rojas Barcelona si tanto dice que lo llevó a la final vea lo único bueno que yo no no lo bueno lo extraordinario que yo recuerdo de Rojas es cuando lo hizo caer como con Dorito a Riada y le mandó se mandó un golazo en el clásico latillero jugado en el estadio Capo y ahí es cuando Emelé lo elimina a Barcelona de toda pretensión en la segunda etapa es lo único extraordinario que yo recuerdo pero perdóname Rojas ha sido un baluarte en el andamiaje ofensivo de Emelé ha sido importantísimo no importante importantísimo el gran problema de Emelé se lo vengo sosteniendo que era el mismo problema de Barcelona que el momento que se fue Fernando Gaibor no se trajo un Fernando Gaibor y la falencia de Emelé en el medio sector comienza desde cuando se le fue Miller Bolaño ya se lo he dicho entonces ¿qué es lo que tiene que hacer Emelé? Preciado ¿no? traer un Gaibor o traer un Miller Bolaño y se soluciona todo el problema yo les dije aquí hay un jugador que para mí caería perfecto en Emelé en Emelé en Emelé Barcelona también ¿por qué razón? porque él te puede jugar como punta por izquierda te puede jugar como punta por derecha te puede jugar como media punta y te puede jugar como nueve mentiroso ¿saben cómo se llama ese jugador? Carlos creo que es Carlos Carlos Garcés Garcés ese jugador lo necesita Emelé o no no hablemos de Carlos Garcés un jugador de esas características necesita Emelé ahora y también Barcelona se va Cusco se va Cusco abogado lo más probable es que sí se vaya Cusco entonces más de que nunca Emelé necesita contratar algún jugador de otro jugador que te cumplía estas funciones pero que se fue ¿cuál era? que se fue de liga ¿cuál era? Barco 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 te cumplía cuatro funciones izquierda centro derecha nueve eso tiene que traer tiene que traer Emelé tiene que traer Barcelona la pregunta es ¿Barcelona tiene plata para contratarlo a Garcés? Emelé la tiene si tiene Barcelona y Emelé si tiene y también tiene para contratar hasta la Tuca Sigue con la Tuca y a Tuca y a Tuca Sí porque la Tuca en el fútbol ecuatoriano sinceramente yo lo pongo como uno de los jugadores más importantes yo como entrenador yo quiero tener la Tuca en mi equipo señor y pienso que la Tuca juega en un equipo grande por favor si una equipo considerada pequeña que es Delfín que ya ha crecido bastante también imagina Tuca juega en un equipo grande y oiga que liga está yo creo a frente de muchos otros equipos está frente de Emelé y Barcelona cuidado señores busquen contratar buscar la oportunidad de contratar a un jugador nacional que hay hay busquen contratar señores porque van a necesitar ya para terminar dice Cristian Ramos dice abogado que debe hacer Barcelona para enfrentar toda la competencia del próximo año campeonato y Copa Libertadores de América ya se lo dijimos tiene que contratar 11 titulares si no un nuevo fracaso y más ruidoso le espera Barcelona de los 11 que están hoy yo lo dejo al chico ahí se las dejo yo lo dejo lateral derecho que como se llama el chico mañana vamos a hablar sobre eso también sobre contrataciones sobre algunos jugadores de Barcelona que deben quedar otros que de repente no van quedar y y algunas contrataciones también de Liga y otros equipos señores hasta mañana bye bye alguna vez te imaginaste cumplir el sueño de pisar la cancha del equipo de tus amores y patear un penal frente a toda la hinchada ahora puedes cumplirlo solo desmensajear al 33 33 con la palabra ídolo si eres hincha de Barcelona con la palabra emelec si eres emelecista con la palabra Liga si eres hincha albo y listo ya estás participando para estar a 12 pasos de la gloria en los penales claro y la oportunidad de ganarte 500 dólares ya sabes hashtag a 12 pasos de la gloria hashtag penales claro una recomendación también importantísima por parte de emapac ep es que hemos logrado cobertura en agua potable al 100% y seguimos trabajando para lograr también el 100% de cobertura de alcantarillado sanitario hasta los límites reconocidos por el municipio de Guayaquil todas sus denuncias ya sabes al teléfono 1-800-003-003 emapac ep emapac en coordinación con la alcaldía de Guayaquil y supervisando a Interagua no olvides también que Master Toner Master Toner es tecnología sin límites 30 de suministros de equipos de oficina copiadoras laptops impresoras en todas las marcas además servicio técnico de equipos electrónicos en general somos especialistas en arreglar drones con partes y piezas originales avenida Olimpo 103A y San Jorge Nueva Kennedy Master Toner informes a los teléfonos que están en pantalla el 0988-43-5045 o al 042-69-3921 ¿Recuerdas cuál ha sido el mejor regalo que has recibido? cuando lo hagas también pensarás en esa persona que lo hizo porque lo que recuerdas es cómo te hizo sentir y ese es el valor que realmente tienen las cosas en esta época de reflexión recuerda lo que cuenta porque lo que de verdad importa viene sin envoltura Banco del Pacífico tu banco banco saco de cemento cables de electrocables y tubos pacíficos los líderes trabajan juntos y avanzan juntos para brindarte su calidad experiencia confianza y toda la tranquilidad de saber que estás con los mejores electrocables y tubos pacífico aliados de calidad ahora encuentranos a nivel nacional en Dicensa ¡Gracias! ¡Gracias! Greenfields Hotel el primer hotel patrimonial en Guayaquil un lujo de hotel en el corazón de la ciudad habitaciones sencillas dobles y suites elegantemente equipadas piscina garaje sauna disfruta nuestro happy hours y degusta los piqueos parrilladas y almuerzos en el restaurante Las Carnes Grill lujosos salones con estilo colonial para bodas quinceañeras graduaciones o conferencias estamos ubicados en Escobedo 625 y Padre Solano Greenfields Hotel reservaciones al 230-2101 y al 256-5603 correo electrónico para reservas reservas arroba greenfieldshotel.com Simulcast Pro nacimos para contribuir al éxito de las empresas somos expertos en comunicación integral y marketing online trabajamos con base en la creación de experiencias y emociones para comunicar aquello que te hace distinto a la competencia somos especialistas en generación de contenidos digitales disponemos de un canal de televisión digital donde producimos programas en vivo tenemos la capacidad de generar streaming desde cualquier lugar del mundo utilizando tecnología de alto nivel para obtener productos de impacto diseñamos y producimos comerciales de alta recordación identificamos con precisión lo que tu audiencia necesita somos innovadores y creativos lo mismo de siempre es nuestro principal enemigo ofrecemos también branding personal asesoría de comunicación a las organizaciones y a sus voceros ponemos en acción el radar de oportunidades para que las empresas alcancen una mejor relación con los stakeholders en definitiva trabajamos con nuestros clientes para desarrollar las mejores ideas y llevarlas con éxito a las diferentes plataformas somos su mejor opción somos Simulcast Pro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!